Las plazas de bolsillos se enmarcan en un tipo de proyectos que son denominados como urbanismo táctico y que se caracterizan precisamente por ocupar ahora los lugares mientras se desarrollan los proyectos definitivos. Estamos aquí en Santo Domingo Este, trabajando activamente con la comunidad en una intervención para mejorar el espacio público de los vecinos de aquí y del barrio. En los barrios se necesitan los parques porque ahí después de haberse recreado, usted puede celebrar lo que sea, siempre y cuando que la comunidad esté dentro del marco de la comunidad. La cancha es importante para los jóvenes, muy importante, pero un parque, un pulmón como este, como decimos en buen dominicano, está virgen. No se ha cortado nada, lo mismo que nosotros sembramos aquí está. Lo que se ha quitado porque alguna rama se ha secado, un muchacho lo ha roto, pero no se ha cambiado nada. Nosotros queremos que siga así y que se nos mejore el entorno dentro. Las plazas de bolsillo son una intervención de rápida ejecución, de bajo costo y de alto impacto, que busca recuperar esos terrenos que están baldíos, que están desocupados y que no tienen un proyecto en el corto plazo para ocuparlo y entregarlo a las comunidades durante un periodo determinado. Tienen la característica de ser transitorias, temporales. Junto a un grupo de hombres y mujeres de aquí residenciales, estamos envueltos en el trabajo deportivo y social con nuestra juventud. Los parques ahora mismo lo que están es mucha delincuencia, mucha droga, muchas cosas. Entonces nosotros estamos tratando de motivar lo que es el deporte a las comunidades. Primero ha sido un proceso enriquecedor porque vincula a dos niveles de gobierno, el gobierno nacional y también el gobierno local. Segundo porque es una actividad muy propia de estar en contacto con los ciudadanos de las autoridades locales y cómo las autoridades locales se acercan a la ciudadanía. Muchas veces esas autoridades locales que no están en contacto permanente con el territorio, sino que son los ciudadanos los que saben cuáles son los temas que les preocupan o cuáles son las oportunidades de mejora, pueden ayudarnos a cómo mejorar la calidad del espacio público o las amenidades que allí se dan, o cómo mejorar la gestión. Pueden ayudar mucho. Ya ustedes pueden ver cómo lo hemos logrado poco a poco, lo hemos peleado. Yo sembraba las matas, los viejitos me las arrancaban y yo volvía a sembrar las matas. Compraba las matas, las buscaba dondequiera que fueran y ya tenemos un pulmón que ya nuestros niños se recrean, ya nosotros salimos de tarde, no aguantamos el calor de la casa, salimos para el parque. Y yo, parta mañana o parta pasado de esta tierra, ya yo les dejo un legado a los muchachos que están aquí. Creemos que este tipo de intervenciones permiten que las personas que viven en un mismo lugar se reúnan, se reconozcan y permitan reconstruir esa confianza primero entre las personas y luego entre las personas y las instituciones. Por eso es importante que las instituciones públicas y privadas hagan un esfuerzo para multiplicar estas acciones que son, como dije anteriormente, de rápida ejecución, de bajo costo y de un impacto gigante para las comunidades.